En algunos países, y para eso, para que exista esa inversión, tiene que haber, digamos, una recolección importantísima que asegure que todo ese material llega allí, que las empresas, las pileras, lo tengan que hacer. Y mientras eso no ocurra, no hay solución. Porque la pila, no hay otra manera. A ver, por ejemplo, la computadora. Más o menos, más o menos, hay quien recicla algunas de las partes. Un televisor, digamos, se ha dado casi informalmente un circuito comercial de reciclado de parte de esos dispositivos. Pero las pilas, no. Es algo muy sofisticado. Entonces, donde hay plantas y donde hay leyes que obligan a los fabricantes que como parte de su proceso productivo, no solo fabricarlas, sino además reciclarlas. Y a su vez, que hace una obligatoriedad para que el circuito llegue. Mientras eso no esté, no hay solución. Todo lo que podamos hacer es paliativo. Por supuesto, yo diría, es un residuo tóxico, así articulado. Que llegaba en el cerrado del semento y se quebraba el semento. No, eso no existe. No existe. La verdad, hoy, si yo te digo, como residuo peligroso, porque hoy la pila termina siendo residuo peligroso, tiene que ir un relleno de seguridad. Que es alojarlo en un envase, que es un relleno sanitario más... ¿En Argentina existe alguna lugar? Sí, existen, digamos, en algún lugar, pero es eso. Fijate lo que pasa. Si ustedes quisieran hacer eso con las pilas, ¿quién carga con el costo de enviar una cantidad de kilos o toneladas al año que se vayan a producir acá de pilas y tienen que enviarlos a el Gran Buenos Aires, o ya no sé si en la Avellaneda, en dónde, llevarlo y pagar el alojamiento de esas pilas. ¿Tiene por ustedes? Eso es lo que la responsabilidad extendida del productor procura evitar. O sea, que el productor extienda su responsabilidad y se vea con que él carga con ese costo. No estoy diciendo nada que no hagan en otro lado del mundo, ¿sí? No lo hacen. En Buenos Aires hubo un plan un tanto así apresurado, que se hizo en el año 2009, creo, se juntaron 10 toneladas de pilas y fue un escándalo porque... Lo voy a estar en Puerto Madero. Exactamente. Pero iban a ir a Francia. Estamos en eso. Estamos en eso. O sea, el papelerío para... Ese papelerío que cumplió... No te me jorre. Exactamente. Vengan a ayudarme. Bueno, hubo un error en algún papel que tuvimos que importar ahora en septiembre. Morirnos te la importan, pero... Ahora estamos viendo si podemos salir para el cielo. Pero justamente porque la planta que la puede procesar está en Francia. ¿Sí? Entonces cuando esto ocurra, cuando haya alguna ley de tipo, seguramente va a haber una planta o en Argentina, o en Brasil, o en la región al cual vamos a poder llevar eso y las pilas... Que tuvieran que ver. Pero claro. Pero no... Las pilas ya están importadas. Yo te entiendo, pero lo que pasa es que la planta no lo va a hacer si... Nadie lo sigue. Pero ¿por qué lo va a hacer? Si puede ser falsa. Entonces, hoy las energías renovables tienen una situación, yo diría en Argentina, que nunca antes tuvieron. ¿Qué es? O sea, por un lado, sabemos las virtudes que tienen, como son lindas, montables, bla, bla, bla. Eso ya lo sabemos. Sabemos que tenemos un recurso superlativo. Es decir, el potencial eónico en Argentina supera 50 veces la capacidad que hoy usamos para producir energía total. O sea, le digo que... Es decir, muchísimo. Es otra vaca muerta que está ahí esperando que lo explotemos. Y algo que no había ocurrido nunca antes. Hoy son rentables. En buena parte del mundo, con algunas ayudas, son rentables y son el mundo de las inversiones. Pero en Argentina, además, hoy con la importación de combustibles, buena parte de la importación de combustibles que estamos haciendo, se utiliza para quemarlos, producir electricidad. Esa electricidad es tremendamente cara. Tremendamente cara. Más, un montón de electricidad que se genera, es el programa de energía cruz. No, eso es un almacenamiento. 25.000 litros de gasoil diario acá. Hay una planta acá, de predictores, también es otra fuente de combustible solar. Por eso, si vos sacás la cuenta, vamos a hacer números redondos, si vos sacás la cuenta, esa planta puede estar costando, digamos, el kilovatio hora es la unidad de medida de electricidad. Esa unidad puede estar saliendo, el kilovatio hora puede estar saliendo en 300 dólares, en 400 dólares. 200 dólares, en el mejor de los casos, con combustibles importados. Hoy, un kilovatio hora, como molinos, te sale en 130 dólares. Entonces, hoy tenemos una situación en la cual son absolutamente competitivas. No solo que son competitivas, sino que además te permiten ahorrar importaciones, que son parte del quebrante económico de la Argentina. O sea, en buena medida, la crisis del dólar, del cepo, de la cantidad de cosas, tienen que ver con la cantidad de plata que se nos va a por año, entregar buques con un gas natural licuado y eso. Entonces, y hay un cuarto factor que te diría que todavía es más benigno y hace más razonable eso que no es que se nos dice, que es, hoy hay una intención de que explotar los nuevos yacimientos no convencionales, lo estamos a ver así. Ahora, esos yacimientos no van a dar un volumen de respuesta energéticos mañana. El mejor de los casos estamos pensando en 2020 en adelante. El mejor de los casos como para que ven. Ni de aquí, pensemos en los próximos cinco años. En los próximos cinco años no hay hidroeléctrica que vamos a poder inaugurar o una central nuclear que vamos a poder inaugurar, digo, no vamos a meter más centrales térmicas que depende del medio de combustible importado. Entonces, la verdad que en los próximos cinco años, las opciones por las cuales podemos bajar el déficit energético es con energías renovables. O sea que, lo que son limpias, ya lo sabemos, que tenemos muchos recursos, ya lo sabemos. Pero hoy además, son competitivas y además nos solucionan equilibrar la balanza comercial. Entonces, es como la tormenta perfecta para, pero benigno. Le agrego una preguntita. El traslado de esa energía... ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Nada. El traslado de esa energía desde el sur hacia el centro comercial e industrial más grande que es este, ¿se puede hacer a través de las mismas líneas que ya están? Mira, lo poquito, lo poquito, yo tengo una de las pocas cosas que rescato de estos 12 años es que en lo único que se mejoró en la materia energética es que hoy tenemos una red eléctrica más desarrollada que lo que teníamos hace 10 años. Llegó la línea alta dirección hasta el sur de la Patagonia por razones de lo más internacional, insoles, no importa, pero llegó. Y hubo un par de líneas que cerraron, digamos, el anillado y está bien eso, eso nos da posibilidades. Es de lo poco que yo considero es un capital que nos queda. Se puede hacer muchísimo porque eólica, por ejemplo, es cierto, la Patagonia tiene vientos superlativos, o sea, son vientos que en otro lugar del mundo se los va a buscar offshore, digamos, poniendo molinos en el mar, carísimo. Nosotros lo tenemos en el continente, y encima en el continente no hay prácticamente nada, no compite con otros usos, digamos. Pero tenemos, piensa en el viento de Costa Atlántica de Bonaerense, el viento hay en el centro del país, hay molinos puestos en La Pampa, en Neuquén, Cuyo, es decir, tenemos muchos lugares, es decir, y muchos lugares que estoy mencionando tienen redes eléctricas a la alcance de la mano, más todo el mundo que ya ahora con la medida de precios ya logra hacer la energía solar, que Chile es. Chile hoy es el mercado que más atrae inversiones en la región. Uruguay nos ha pasado por encima de la energía renovable, no hemos hecho nada, nada. Es dramático. Bueno, digo, sin ponerme la camiseta de nada, tengo camiseta. Sí, está bien. Sí, pero aún me pongo en el energético puro, es decir, necesito electrones, ¿cuánto me sale? No es posible, me hicieron todo, todo mal. Cuando habíamos arrancado, primero que nadie. Cuando en la década del 90 las cooperativas eléctricas, muchas de provincias de Buenos Aires, como Tandil, Punta Alta, Buratovich, piensen en los lugares que me estoy mencionando, en La Pampa, en Pico Toncado, Neuquén, Cuyo, Chubut, Rodor, es decir, lugares que ya ves muy distintos y tenían molinos. Habíamos arrancado primero que nadie. No hicimos nada, todo eso fracasó, no hicimos fracasar, después de la crisis del gobierno, todos esos molinos pasaron a cobrar monedas y por lo tanto lo que cobraban por electricidad ni pagaban el service. Entonces, molino que paraba no se arreglaba. Ramal que para... Bueno, pero era molino que ocupás al nuevo... Y al mismo tiempo, se abrían plantas con la que se ve acá, que consumen 25 millones. Bueno, vamos a ver que acá hay un negocio atrás de eso. Bueno, claro, claro. Entonces, pasó todo eso y entre tanto, Brasil arrancó, Uruguay arrancó, Chile arrancó. Nosotros tenemos menos energías renovables que tiene Guatemala. O sea, para darme idea, teniendo una industria y recursos que podríamos estar allá arriba.